¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo que son! ¿Sabes que lo dice? ¿Sabes? Bueno, paca, silla, piano, composición, etc. El tema del stage, Nicole. El último tema, que es oriental, es un cantombe. ¿Recordás? Bueno, lo vamos a hacer para la querida. El tema hecho en homenaje a la República Oriental del Uruguay. A sus ritmos. Fue hecho estando ahí, más lentamente, en Uruguay llamado Aliza. Y dice así esta cancioncita. Nos despedimos. Gracias por todo. Muchas gracias, Rosalita. Gracias. Y queremos vernos muy pronto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!